Más té, amigos. Bienvenidos a nuestro canal. Yo soy su amigo Sahil de la India. Amigos, hoy vamos a hablar de un tema diferente. Sí, amigos, yo digo un tema diferente porque nunca hemos hablado de este tema en este canal. Y el tema es sobre ama de casa. Sí, sobre las mujeres de la India. Y vamos a ver, voy a compartir mi experiencia porque a muchas mujeres de India le gusta vivir como una ama de casa. No le gusta trabajar en las empresas, sino quieren pasar su vida manteniendo la casa porque es así. Y amigos, antes de empezar, yo voy a decir que no todas las mujeres son así. Sí, muchas mujeres quieren trabajar en lo que sea, pero mayoría, yo digo, hay una gran cantidad de las mujeres en India, mujeres hindúes que no quieren trabajar. Y voy a compartir las razones por qué es así. Y es según lo que yo tengo, mi experiencia y lo que me cuenta mi esposa sobre sus amigas. Y mi esposa también es una ama de casa desde hace ocho años. Entonces voy a compartir con ustedes. Y número uno, sí, amigos, número uno, no quieren trabajar en las empresas privadas, como se llama multinacional company, empresas multinacional privadas. No quieren trabajar en esas empresas. La mayoría de las mujeres de las mujeres de India quiere trabajar en un banco, como bank, o como en una universidad, colegio, como una profesora. Si no, no quieren trabajar. Y al máximo van a trabajar para algo gobernal, sector público. Puede ser para, puede ser para la ciudad, para estado, para país, pero no van a trabajar para las empresas privadas. No quieren, prefieren ser ama de casa, pero solo van a trabajar en un banco y como escuela o cualquier empresa o cualquier departamento del gobierno. Porque si no, no, no van a trabajar, van a rechazar, no importa que sean bien educadas, ya, ya estudiaron muchísimo, pero no, no quieren trabajar para las empresas. Número dos, mire, amigos, India no es un país muy caro, mucho menos para vivir. Yo no hablo del turismo, pero para el turismo también es promedio. Pero amigos, para como vivir en India, si un esposo, si un esposo gana alrededor de mil dólares por mes, es suficiente. Sí, no importa si tiene una familia grande, viven padres juntos, tienen dos, tres niños como esposos, si gana mil dólares por mes, es suficiente. No digo que pueden comprar oro o pueden viajar a otros países cada mes o no, pero puede vivir una vida mejor. Puede alquilar bien un coche, mandar a sus escuelas, a sus hijos a las escuelas, puede comer bien, ¿ok? Mil dólares. Si gana un esposo, una esposa no tiene que trabajar. Toda la familia puede disfrutar. Y amigos, punto tres, en India, según la cultura, cultura del hinduismo, las mujeres no son responsables para mantener la casa. Si lo hace, es mucho mejor, pero nos educan. Como yo, yo nunca voy a esperar que mi esposa va a ganar para alimentar a mis hijos. No, los esposos, los chicos de India nunca lo esperan. Si lo hace, es algo bueno, todos felices, pero una mujer nunca es responsable para mantener la casa. Eso es lo que nos educan, como alimentar a los hijos y pagar todos los gastos de la casa. La casa es responsabilidad del hombre. Y ellos, como siempre pensamos que nosotros tenemos que hacerlo, ¿ok? Y amigos, punto número cuatro. Ya saben que en India no se separan tan fácilmente. Como ya ustedes saben que el porcentaje del divorcio es muy bajo en India. Yo no digo que no hay divorcios, por supuesto que hay, pero por la cultura y varias otras razones que yo compartí en un video otro día, no se separan tan fácilmente. Por eso, una mujer no tiene este miedo que un día me va a dejar, tengo que hacer algo. Si quiere hacer, por supuesto que puede hacer, pero no solo por esta razón va a trabajar, que un día mi esposo me va a dejar, ¿qué voy a hacer? No, no solo por esta razón no trabajan. Trabajan para aspirar en su vida, pero no solo por este miedo que un día me dejaran, no. Punto número cinco. En India, según nuestra cultura, en el hinduismo siempre apoyamos a las mujeres, como tus hermanos, tíos, padres, siempre te apoyan. Se dice que siempre debemos apoyar a las hijas de la casa y Dios nos dará más. Entonces, cuando hay cualquier festival o cuando venden cualquier propiedad, por ejemplo, venden la casa, siempre dan algo a la Ica también, como se dice, compartir una porción. Y siempre, como cada año te dan algo. Así, una mujer puede guardar sus, como puede ahorrar dinero, ahorrar dinero. Y si necesita para cualquier necesidad que no puede decir a su esposo, puede utilizarlo, puede utilizar ahorros. Yo no, porque no me recuerdo este verbo ahorrar. Entonces, amigos, esas son varias razones y hay muchas otras razones. Por ejemplo, quieren pasar más tiempo con su familia. Las familias son grandes, ¿ok? Viven con padres, con primos, con tíos. Por eso siempre necesitan una mujer que mantiene la casa, que vigila las cosas. Y a muchas mujeres le gusta cocinar. Sí, en India, a muchas mujeres le gusta cocinar. Por eso, y le gusta, no le gusta comer la comida de afuera. A veces sí, pero no siempre. Por eso, no quieren contratar una persona para cocinar. A ellas le gusta cocinar, comer rico, alimentar a su familia, a su esposo, a sus hijos también rico. Y amigos, espero que les guste este video. Muchas gracias. Por favor, mencionen en el comentario qué tal el video de hoy.